hoy vamos a ver un vídeo que nos han recomendado que es hablemos bien de méxico no es un vídeo muy largo pero puede ser muy bueno y potente al igual que fue méxico y cinco minutos por ejemplo con lo cual vamos a ver lo que yo creo que es muy bueno para quien sea de nuevo somos soy en eco ya sea gallego somos caracolillos y pues te animo a suscribirte para que nos recomiendas cosas o información o lo que sea nos empregamos más y a ver el vídeo familia qué es méxico si somos todo eso pero aún faltan historias por descubrir historias que se cuentan en español pero también en todas sus lenguas original historias que viven en los caminos que conectan los latidos de cada mexicano desde el monumento 206 en el norte hasta donde el su chiate se encuentra con el pacífico desde isla guadalupe a isla mujeres este es el país donde lo improbable se vuelve posible méxico donde el triunfo de 11 lo celebramos todos donde tu hermano nunca te deja solo donde lo extraordinario convive con lo cotidiano si es tu cumpleaños méxico es el único país donde te cantamos esta canción para celebrarte a nuestras tradiciones parece que nos pasamos la vida entera de fiesta bueno también seguimos de fiesta en la otra vida donde una vez al año regresamos a este mundo para convivir con nuestra familia y amigos te aseguro que nunca viviste los colores como aquí donde no sólo puedes verlos sino tocarlos y refrescarte con ellos lagos azules claro y también tenemos lagunas rosadas colores que caen de los árboles o que inspiraron a frida diego o rufino así nos apasionan los colores tanto que fue un mexicano quien los llevó a la televisión aquí recibimos con los brazos abiertos a visitantes de todo el mundo por aire tierra y mar en los caminos de méxico siempre hay algo más por descubrir tenemos tantos sitios arqueológicos que si visitaras uno por día necesitarías 101 años para recorrerlos todos quieres ver las estrellas aquí no sólo las tenemos en el cielo también puedes verlas brillar en el bosque o hallarlas en el mar y qué decir de los sabores que le hemos dado al mundo el maíz es mexicano el chocolate es mexicano el aguacate mexicano mexicano mexicana mexicano y tantos otros regalos que le hemos dado al mundo desbordamos vida estamos llenos de patrimonios de la humanidad y somos campeones de la plata qué tal si vamos al gran arrecife maya es tan grande que cruza la frontera de tres países o vayamos a puebla donde podemos encontrar la pirámide más grande del mundo y también visitar el volcán más pequeño la creatividad mexicana es y ha sido siempre un motivo de orgullo por ejemplo imagina que eres chef y de pronto llegan visitas inesperadas que haces que puedes preparar si tu único ingrediente principal es una simple lechuga claro estás en méxico e inventas la ensalada sésamo aquí no hay límites para el talento para el ingenio para las ganas de trascender de hacer historia todo viaje comienza con el primer paso y a veces perderse es necesario para encontrarse así es méxico así son nuestras historias y nuestros caminos caminos que nos unen entre nosotros y con el mundo porque en méxico preferimos los puentes que los muros sólo basta un paso para reencontrarte con los tuyos aquí caminamos nuestras historias y escribimos nuestros caminos recorrerlos conócelos y de los cuéntanos que en méxico te falta por descubrir orgullosamente mexicano estos caminos los puedes recorrer rentando un auto con gertz lo que ha parecido este vídeo está muy guapo se me ha recordado mucho a tipo méxico en cinco minutos he visto guapo porque pasan muy deprisa y en pocos minutos te concentran 200.000 cosas a mí me ha gustado mucho encima al final ha salido saliendo de publicidad creo que era como igual han hecho para hacerle un anuncio o algo no lo sé pero vamos si ha sido para hacer publicidad lo han clavado el vídeo me ha gustado mucho todo es saca un bólico de todo que además ya me lo imaginaba de que lleva tipo el de cinco minutos y al final ha sido así poquito más corto quizá pero está muy bien y a mí me ha sorprendido de que de que ha dicho también en el volcán más pequeño ha visto lo que parece que hay una imagen muy pequeña y entonces no le he podido ver bien pero me llama mucho la atención y buscaremos más sobre esto porque seguro que está muy guapo de ver para que buscar algún vídeo que hagan volcanes o lo que sea así que si os ha gustado el vídeo y nos regaláis un like o compartís o suscribís nos ayudáis muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo a cuidarse mucho familia un gran abrazo oye pero te has suscrito no llevas ahí un rato ha llegado hasta el final hasta hasta estas alturas del vídeo ya no te has suscrito ahí abajo que te estamos viendo y nos ves pero que nosotros en la pantalla te estamos viendo a ti y no te has suscrito es que es que de verdad parece una falta de respeto si estuvieras delante te hacía así